Gracias a Dios duermo tranquilo ¿Te dices que el mundo se te vendía abajo en un momento? ¿Y que te iban a rechazar en la calle? Sí, claro que sí ¿Sabes administrar tu vida? ¿Tú qué crees? Sí, claro, imagínate No soy romántico, soy como que metafórico y medio filosófico Yo solo tengo una frase, una canción Pero sigo siendo el rey José Leopoldo Carrera Tapia es Guti para los amigos Para quienes recién lo vemos, es un tipo sencillo 24 años, una carrera de administración a punto de finalizar Y un rosario en el pecho que más tiene de look que de religión El 2014 fue, definitivamente para él, el año de la fama Buena o mala, solo él la sabe Sin embargo, este hijo de los realities ha sabido darle la vuelta a los golpes mediáticos Pasó de ser el hombre más infiel de la televisión al chico conquistador Pasé momentos difíciles, pero gracias a Dios supe reponerme Y dicen que los más grandes son los que se arman solos ¿Cómo pensábamos que de pronto Nicola y Jaco eran tus amigos? Bueno, yo siempre he dicho que los amigos siempre se cuentan con los dedos de la mano Y eso se lo podemos preguntar a cualquier persona Creo que los amigos no se hacen en un día, ni en dos, ni en tres Ellos no formaban parte de lo que tú podrías decirle a amistad El concepto de amistad creo que para mí es profundo Es profundo, ¿no? Es un concepto que va mucho más allá ¿Te decepcionó que ellos no estén tampoco a tu lado? ¿Te fallaron? ¿Te decepcionaron? Bueno, a mi lado no estuvo nadie A mi lado solo estuvieron dos, tres personas, ¿no? Y mi familia Y los amigos reales que tengo Que también son dos o tres contados, ¿no? Cierto es que el hijo de Edith Tapia supo navegar en el mar de envidias y puñales que es la televisión Pero cierto también es que alguna vez traicionó a una mujer Melissa Loza terminó con el corazón a pedazos Mientras él sonreía a kilómetros de Lima para un flash de Miami La diosa lloraba en vivo y él guardaba un estratégico silencio Debo haber contado el... El 10% El 20%, ¿no? Creo que esa historia jamás tiene que ser contada No, no, no Yo no, no es mi intención perjudicar a nadie ¿Cierto que si tú contaras la verdadera historia, ella quedaría mal parada, Melissa? No, yo no tengo que perjudicar a nadie, ¿no? Las cosas pasaron, ese tema se cerró para mí ¿No es sano tener alguna relación ahora con ella de pronto hasta mi canal? ¿No es sano? Estamos en un entorno completamente distinto Yo no tengo problema de hablar con nadie, ¿no? Yo creo que puedo hablar con absolutamente cualquier persona que se sienta a mi costado Y mirarla a los ojos sin ningún problema, ¿no? Yo siempre, yo, gracias a Dios duermo tranquilo ¿La historia no fue así como la contaron? No, jamás Yo no tengo revanchas con nadie, siempre... Yo tengo retos, revanchas nunca he tenido Pero toda historia arrastra daños colaterales Los abuelos de Melissa Loza no aguantaron la rabia y explotaron Su nieta había sido dañada y ellos sintieron también el golpe en el corazón Eres un sinvergüenza de porquería Ahora lárgate, no quiero volverte a ver en mi vida No te mereces el perdón No te mereces el cariño que te hemos dado El modelo dice que evitó ver la reacción de la familia Mi consideración y mi respeto para ellos ¿Tú tendrías que haberle respondido a ellos? ¿No? ¿Qué sientes? No, no estoy en la posición de responderle absolutamente a nadie, ¿no? ¿Ya haces escuchar lo que dijeron? No, 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 no Porque yo tengo una imagen muy buena de todos Entonces yo no quiero cambiarla No es saludable tener malos pensamientos, ¿no? Guti ha aprendido a administrar los malos ratos Ahora prefiere reír cada vez que alguien le grita algo en la calle Ya sea un piropo o un insulto canalla Es parte de la fama, es también parte de crecer No, la vida es ajedrez ¿Y tú sientes que juegas bien en el ajedrez? Juego mejor fútbol, creo que el ajedrez no me sale muy bien En la calle te den una muestra de cariño Es saber reinventar Es parte de la vida, ¿no? Creo que es parte de la vida estar cambiando constantemente Constante evolución, pues, de hecho Imagínate que las estrellas, si estuvieran inmóviles, desaparecen De rato en rato, Guti suelta frases que parecen ensayadas Sacadas de un libro de pastillas para la moral Aunque quizá siempre se expresó así Solo que nadie conversó con él La televisión lo encasilló en el estereotipo de chico reality De esos que prefieren el baile y los brincos A una tarde de lectura o una buena conversación Se entengasía mucho a las personas que trabajan en los realities Como simples chicos que su habilidad es dar volantines, ¿no? Y poco cerebro, ¿es verdad? A mí me gusta mucho andar dando volantines y saltando Pero también me gusta escribir Me gusta mucho leer Me gusta mucho ver programas de cultura general ¿Qué tipo de lecturas es más o menos? Me gusta Braise Chenique Me gusta Juan Salvador Gaviota No sé si has leído Relata un áufrago Un mundo para Julius Y un poco de cultura general ¿Te ves fuera de la televisión dedicada a la administración? Sí, claro La televisión es bien rentable también El futuro... No sabes Pero algún día tengo que ser dueño de una mina o algo así Para estar al nivel, ¿no? Imagínate ¿Tú sabes administrar tu vida? ¿Tú qué crees? Antes administraba muy bien Pero ahora la estoy administrando excelentemente bien He aprendido mucho y creo que si antes era licenciado Ahora soy maestro A los ocho meses Butty apareció por primera vez en una pasarela Su madre lo llevaba en brazos A los dieciocho se graduó de modelo Su vida ha cambiado desde el bendito día que repitió hasta el hartazgo Que no había sido infiel Aquella escena será recordada para siempre Y quizá también para bien Sonrisa Beso Beso Hay que ser bien piña si no sale Porque no lo vas a volver a ver Oye, sí, cariño, es espontánea Sí, no, siempre es... A mí me gusta mucho conversar con las personas porque... Porque son las personas más sinceras, ¿no? Cuando no hay una cámara Cuando no hay algo Siempre te dicen la verdad Y gracias a Dios hasta ahora no hay una persona que me haya dicho algo Algo que... ¿Y hay cosas que te han dicho que te ha dolido? Sí, claro, pero cosas ciertas Cosas ciertas que te hacen pensar Y te hacen darte cuenta de dónde estás parado, ¿no? Eso creo que es lo importante Siempre uno... Yo siempre... Yo siempre he dicho que el único momento que levanto los pies de la tierra es cuando duermo Cuando los pongo encima de la cama La carrera de este potro al que rebautizaron como pony recién comienza Tiene mucho tiempo para seguir cabalgando Para seguir equivocándose Para seguir cayéndose y volviéndose a parar A fin de cuentas, llegar a la meta es también volver a empezar Yo era un tipo valiente Y ahora temo quedarme solo todo el mes de noviembre Y me aferro a las cosas que hicimos frenéticamente Y me aferro a las cosas que se han dicho que te hacen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!